Hola, amigas y amigos de Acción Empresas. Es un gusto saludarlos en esta modalidad que se nos ha hecho tan cotidiana. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. ¿Cuál es el propósito de CMPC? Las personas no solo esperan que hagamos nuestros máximos esfuerzos por mantener dotaciones y sueldos, pagar al día proveedores y que sean los accionistas los que asuman principalmente los costos de la crisis que estamos enfrentando a nivel global. También creemos en CMPC. Esperan que seamos libres de la recuperación económica, demostrando flexibilidad y adaptabilidad y fomentando las contrataciones, la innovación y los proyectos de inversión. Y no solo eso, quieren que lo hagamos de manera socialmente responsable, inclusiva y sostenible. Es aquí donde el propósito corporativo de CMPC nos hace más sentido que nunca. Lo llamamos las 3 C. Crear, conservar y convivir. Creamos productos que satisfacen necesidades reales de las personas, incorporando cada vez más innovación, investigación y desarrollo. La producción y entrega gratuita, además de 5 millones de mascarillas, a los servicios de salud en Latinoamérica, fundaciones y últimamente para un plebiscito más seguro en Chile, son un ejemplo de esto. Queremos que todo sea de forma sostenible y por lo mismo nos propusimos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el uso industrial de agua y ser una empresa cero residuos. A lo que se suma la expansión de nuestras áreas de conservación y protección. Y para fortalecer aún más las relaciones con nuestros vecinos, en los 8 países donde operamos, creemos que tenemos que involucrarnos, ser parte de las soluciones y convertirnos en motores de desarrollo. Eso es lo que queremos hacer en CMPC. Ese es nuestro propósito. Muchas gracias.